¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual dibujaremos a uno de los personajes de la serie de las macabras aventuras de Billy Mandy, que será el personaje de Billy. Empezaremos por la nariz. Haríamos una nariz. Tal que así. Dibujaremos la forma de la cabeza. Empezaremos desde la mitad de la nariz. Haríamos así. Por aquí abajo, haríamos hasta aquí. Dibujaremos la oreja. En el interior haríamos esta forma. Dibujaremos la gorra, que será esta curvita, esta forma. Y en la parte de arriba, tal que así. Dibujaremos ahora los ojos. Uno que estará bien pegado a la nariz. Y otro un poquito más hacia abajo. Así. Dibujaremos las cejas. Otra ceja por aquí. Dibujaremos la boca, que sería este piquito. Subiremos. Haremos esa curvita. Y le dibujaremos ahora la parte del cuerpo. Bajaremos. Haríamos esta línea hasta aquí. Dibujaremos un brazo. Haríamos este primer dedo. Este otro por aquí. Otro más aquí. Y este último por aquí. Dibujaremos ahora, en esta zona, una zapatilla. Que llegaría hasta por aquí. Haremos esa forma. Y estaríamos por aquí. Dibujaremos esta otra parte de otra zapatilla. Y haríamos ahora esta línea. Esta otra. Y ya tendríamos hecho este dibujo tan sencillo. Del personaje de Billy, de la serie Las Macabras Aventuras de Billy Mandy. Espero que os haya gustado. Que os ha sido muy fácil realizarle vosotros. Y nos veremos en mis próximos vídeos.